Con el motivo de la jornada de sugerencias, quejas, reclamos en cuanto a los servicios públicos domiciliarios organizado por la Superintendencia de Servicios Públicos en nuestro municipio, en Unión Noticias conversamos con uno de los altos directivos de SEDENAR en cuanto al tema del cobro de recuperación de energía que ejerce la empresa a algunos usuarios. Partamos del hecho de que dentro del ámbito de la ley 142 del año 94 hay un artículo que es el 150 en el cual casi el texto dice que las empresas podrán recuperar energía hasta cinco meses atrás desde la última facturación por desviaciones sin que tenga culpa ni el usuario ni la empresa. Con base en ello y con base en la ley de lo contencioso administrativo y administrativo 1437 del año 2014, es una ley colombiana, ambas son unas leyes colombianas, las empresas no solamente aquí en Añaníos sino en toda Colombia, tenemos ese deber en contravía del derecho que tienen los usuarios a que se les factura adecuadamente de hacer revisiones. En el momento que asistimos a un predio o donde un usuario, hacemos una revisión integral esencialmente de dos elementos, las instalaciones eléctricas desde la cometida, es decir, desde el poste hasta el medidor y el medidor como tal. Ahí se evidencian algunas anomalías que han hecho que el consumo no se haya registrado adecuadamente. Esencialmente son esos. Cuando se hace esa revisión y se encuentra, en todos los casos hacemos o levantamos un acta en el cual se quedan, además de la firma del acta como tal, que digamos es la prueba reina, para posteriormente hacer alguna reclamación por parte de la empresa y de los usuarios y además quedan unos registros fotográficos. Con base en eso y con base en la ley de lo contencioso y de lo administrativo, adelantamos lo que se llama proceso administrativo de recuperación de energía. Cuando hablo de lo administrativo quiere decir que es una potestad que nos da la ley para nosotros recuperar energía basados en el artículo 150. Cuando hay una anomalía, nosotros como empresa también podríamos acudir al artículo 256 del Código Penal colombiano en el cual dice que ninguna persona jurídica o natural podrá hacer utilización de un fluido como la electricidad, como el agua, como el gas sin que se haya apagado. Entonces nosotros no estamos recurriendo al elemento penal porque eso pues ya lo tendría que hacer un ente judicial como el juzgado o la fiscalía. Nosotros lo único que hacemos es hacer un proceso administrativo de recuperación de energía. Para ello, amparados en el Código Administrativo y Contencioso, adelantamos lo que se llama el proceso administrativo, en el cual se surten unos pasos. Uno de ellos es primero informarle al usuario, como el documento que usted me muestra aquí, en el cual se le informa que se le ha advierto un proceso administrativo de recuperación de energía donde se le ponen las condiciones que han permitido que nosotros adelantemos ese proceso. Bueno, una de las preguntas de la comunidad es cómo saber si realmente ellos sí tienen que pagar esto basado en esos informes que ustedes dirán en qué empresa le revisan y qué... Muy bien. El marco general son estas dos leyes que te he dicho. Segundo, en el acta, uno lo asiste o está presente en la revisión el usuario. Es un derecho que le asiste al usuario. Una pregunta que me han hecho también mucho con respecto a lo mismo es, bueno, si yo no estoy presente, nosotros cuando el usuario no está presente, le dejamos una notificación diciéndole que en tal fecha, a tal hora, vamos a volver a hacer la revisión. ¿Para qué? Para garantizarle al usuario que esté presente en esa revisión. Y qué buena su entrevista. Yo aspiraría a que la escucharan en el mayor número de usuarios del municipio para que sepan cuál es este procedimiento. ¿Cierto? Porque no nos interesa que violemos o violentemos de alguna manera los derechos que les asisten al usuario. Entonces, la primera garantía es que el usuario esté presente en el momento de hacer la revisión. Allí se harán unas pruebas en que el usuario dice, vea, voy a estar presente, y uno le dice, vea, aquí encontramos esto. Y al final de la revisión se le hace firma el acta para que dé testimonio de lo que se hizo ahí y se registró en el acta, estuvo presente el usuario. Entonces, esa es la primera garantía. Por ejemplo, me decía usted por fuera micrófonos, ¿cómo sé que el medidor tiene la falla que tiene? Primero, cuando se hace la revisión con los elementos de verificación que el usuario está viendo, le dice, vea, si el medidor está bien, tiene que marcar cierto número. Si está mal, tenemos que bajarlo. Y entonces queda evidencia del momento del registro de la prueba. ¿Cierto? Entonces, y segundo, ese medidor, que es el caso que de pronto preocupaba a la gente, se lo pone una cosa que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia no opera en este caso, sino en todos los casos donde se debe respetar el proceso administrativo. Le pongo un ejemplo, otro ejemplo que está por fuera del ámbito eléctrico. Cuando alguien comete un delito y encuentran el arma homicida, esa arma la ponen dentro de una bolsa, ¿no es cierto? Dentro de una cadena de custodia. Es el mismo proceso. Esa cadena de custodia significa que en una bolsa que no se puede romper, se le pone un sello y ese sello, el número de ese sello, queda registrado en el acta. Nosotros, ese medidor, como dice la ley, lo mandamos ante un organismo de certificación que a su vez está certificado por el Organismo Nacional de Acreditación, o NAC, nosotros lo mandamos, lo que se llama, a una tercera instancia, por fuera del usuario y por fuera de la empresa, con la cadena de custodia. Ellos, es decir, el laboratorio, por ley, si un medidor se le ha roto su sello o la bolsa, quiere decir que se ha roto la cadena de custodia, ellos tienen que decirnos, este medidor no le puede dar ninguna certificación, ningún veredicto, porque está roto o se ha violentado la cadena de custodia. En ese caso, usted dice, no tienen la culpa ni el usuario ni la empresa, pero ¿se puede dar que el medidor también marque a favor del usuario y ustedes devolverían el dinero o cómo sería ese proceso? Mira, esa es una buena pregunta. Yo lo respondo así. Bueno, ahora hay otras tecnologías en cuanto a las mediciones de los consumos. Los medidores electromecánicos, como su nombre lo indica, funcionan con piñones. No hay mecanismo en el mundo que sea con piñones y se adelante. Lo que se hace en una piñoría es que, que se degrada. Esa es una de las mayores razones técnicas, porque un medidor marca en contra, deja de marcar adecuadamente. ¿Sí? Él no marca más de lo que debe marcar en el caso de un medidor electromecánico, porque las mismas piezas, que son piñones, que son elementos físicos, se han desgastado. Se le rompe los dientes o ya no hay el rozamiento adecuado que permita ejecutar adecuadamente los piñones. Entonces, es un mito que hay que desbaratar. ¿No es cierto? Es un elemento, es elemental la razón física por la que un medidor dice, no, es que ese medidor está marcando más. No es, eso casi no es posible. Se puede dar en excepcionales casos por algo que la ingeniería eléctrica ha determinado que se llama el freno electromagnético. Es cuando alguien manipula el freno electromagnético y no sabe hacia dónde manipularlo, adelanta lo que se llama el campo electromagnético, en cuyo caso, se puede evidenciar o puede darse el hecho de que marque más de lo que debe marcar. Pero eso solo se da si hay intervenciones externas al funcionamiento mismo del medidor. Casi no se da. Pero si de darse, es evidente la manipulación que se ha hecho sobre el elemento que forma el campo electromagnético. Por esa misma razón, señor periodista, la misma ley, en la gama que yo llamo de los artículos 140 hasta el 150 de la ley 142, se establece que si la tecnología hace posible que la medición se mejore o un elemento sea mejor en la medición y en su precisión, la empresa tenemos derecho a que los usuarios lo cambien. Esa es la razón porque hoy usted ya no casi ve medidores electromagnéticos sino de estado sólido o es decir, electrónicos, en cuyo caso eso ya no pasa. Esa es la razón.